¿Qué es la orquesta? El festival de música tecno no sería lo suyo, pero el festival de la guitarra está muy bien. Este formato es una cosa que nos apasiona. Nosotros empezamos en el año 2002, se nos ocurrió la idea de meter una sección de cuerda en un par de canciones, en un disco. De ahí vimos la sensación que teníamos al tocar, porque hicimos una pequeña gira, al final eran 12 músicos, y ahí empezó. Una experiencia que hemos querido repetir y ampliar hasta conseguir tener un show que aguante el público. Al principio teníamos cuatro canciones arregladas, luego seis, luego ocho. Ahora hacemos cuatro cancioncitas al principio en acústico para completar y que sea el tiempo que creemos que la gente se merece ver un espectáculo nuestro. Pero, insisto, para nosotros como músicos fue un descubrimiento tardío y que ahora es tan cercano y que estamos tan permeabilizados con esto. Bueno, en esta ocasión vamos muy sujetitos al repertorio que tenemos arreglado para sinfónicos. No es una orquesta sinfónica exactamente, pero para una gran banda o una gran orquesta como esta. Y vamos un poco esclavos de ese repertorio, porque es lo que tenemos y lo que defendemos con muchísimo orgullo y queremos ampliarlo. Pero bueno, si tocaremos las canciones que la gente puede esperarse de escuchar en un concierto normal de los secretos, las vamos a tocar con sinfónica también. O sea que realmente no hay mucha diferencia más que a mejor. Es distinto, pero en mi criterio es para verlo en un sitio como este tan espectacular y una noche tan bonita como la que se está quedando. O sea que todo son cosas buenas, te digo de verdad. Sí, pero sí un poco lo anterior, como el... Sí, 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 sí. Un poco el 300, un poco el 400, un poco... No, 400 no. Sí, sí, sí. Enseñado Como la luna, como la sombra de una ilusión Aquellos sueños, oído Como la espuma, para acabar bailando con la luna Tu corazón 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 Muchas gracias 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 ACK Aquí han sido ya demasiadas las pobres comparaciones de tu periódico y tus ilusiones. Por todo lo que puedo dar, me he acostumbrado a apostar sin dar al rey de copas fui por todo lo que vi junto a ti. Junto a ti, las cosas que vivimos sin recuerdo, contigo sin ti, me han enseñado a retirarme el tiempo, me apuesta a exudir. Y cambio mis pensamientos, los huevos de perdedores, me apuesta por la arena de corazón. Y cambio mis pensamientos, los huevos de perdedores, me apuesta por la arena de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!